Bien, como todos sabéis, en el verano del 2009 se inició una campaña solidaria, se golpe solidario para recoger alimentos para aquellas personas más necesitadas. Este año, pues, la verdad es que el Banco de Alimentos, pues, da bastantes alimentos a Cáritas y entonces, pues, comentándolo con los de Cáritas, nos han dicho que este año va muy bien y que no es necesario que ahora, de cara a la Navidad, pues, hagamos recogida de alimentos. Lo que se llevan flojitos sean en productos de Navidad. Entonces, pues, el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Servicios Sociales, decidió hacer unos lotes de productos navideños sin bebida para aquellas familias más desprotegidas que van a pedir ayuda a Cáritas. Son 53 familias. Ahí hay segorvinas e inmigrantes. Entonces, hemos hecho 158 lotes por si en un momento determinado… ¿53 o 50? Sí, son 53 familias. Nosotros hemos hecho 58 lotes por si en un momento determinado, pues, hubiese que… saliese una familia, pues, que no estaba en la lista o momentáneamente, entonces, para darles. Se repartirán el 20, el día 20, que es lunes, en Cáritas, en la calle Purísima. Y, como he dicho, habrán dos lotes. Un lote para la familia de uno o dos niños y un segundo lote para aquellas familias que tengan más de dos niños. ¿Y qué llevan los lotes? Pues, mira, los lotes llevan polvorones, llevan turrón, llevan unos botes de melocotón y piña, llevan galletas de chocolate, mazapanes y… si yo recuerdo ya… ¡Gracias! ¡Gracias!